Bienvenido nuevamente a este canal, mi nombre es Alberto y en este vídeo vamos a mencionar varias cosas que no debes hacer cuando armas tu primer acuario. Estoy seguro que te va a ser de mucha utilidad. Voy a mencionar algunos errores que veo que se cometen demasiado cuando alguien monta su acuario. Te recomiendo que lo veas completo porque si estás empezando en este hobby va a haber cosas que son esenciales antes de comprar peces o armar tu pecera. Y bueno, vamos con el primer error y es lo que veo que más se repite y considero que es la base de todos los problemas que pueden tener y es comprar peces grandes para acuarios pequeños. Normalmente cuando iniciamos en este hobby no nos vamos por una pesera enorme de 500 litros, de 300 litros. Compramos una de unos 40 a 100 como máximo. Bueno, va a haber casos en los que alguien sí compre una pecera mucho más grande, pero bueno, la mayoría de nosotros empezamos así. El problema empieza cuando empezamos a meterle peces que son grandes y que ensucian demasiado. Ejemplo, goldfish, carpas, pangacios, plecos, son peces que son muy grandes. Las carpas son para estanques, los pangacios alcanzan tallas gigantes. No saben cuántas publicaciones me salen de vendo mi pecera de 60 litros con un pangacio de 40 centímetros. Entonces esto pasa muchísimo y es que el problema es que son peces muy baratos, pero por ejemplo los goldfish, a pesar de que no son peces tan grandes, pues sí alcanzan una talla considerable y el tema con estos es que ensucian muchísimo. Entonces mi recomendación es compra peces de acuerdo al tamaño de tu acuario. No compres peces que crecen demasiado. Por eso es importante que te informes muy bien antes de ir al acuario a buscar los peces. Normalmente te los van a vender porque es negocio y son peces que se reproducen súper fácil y que están presentes en todos los acuarios del mundo prácticamente. Y que pues la gente compra y porque son baratos y porque están bonitos, pero pues no tienen idea de los problemas que he visto con estos peces. Entonces Marketplace y los grupos de Facebook están llenos de gente vendiendo sus peceras porque están súper sucias. Las ves y están a reventar de goldfish, de carpas, de pangacios. Entonces no compres esos peces. Esos cómpralos cuando ya sepas lo que haces. Consideres un acuario más grande y pues ya sepas un poquito. Pero la verdad es que se venden como peces para principiantes porque son resistentes. Pero la verdad es que veo que batallan mucho con ellos. Así que no compres esos peces. Mejor compra peces más pequeños como tetras, rasboras. Hay muchos peces muy resistentes y aptos para principiantes que son pequeños y que van de acuerdo al tamaño de la pecera. Que como les digo normalmente es pequeña. Entonces eviten esto por favor. No digo que todos los vendedores digan mentiras, pero hay muchos que nada más te venden por vender. Son pocos los acuarios en donde te van así. Sabes que no te lleves este porque ensucia mucho o porque crece demasiado o porque tiene un temperamento pesado. Entonces ese es el punto número uno y es no compres peces grandes para acuarios pequeños. Y también es importante que moderes la cantidad de peces que metes. Ya que mientras más peces, más desechos y ahí vas a necesitar un mejor filtro. Entonces tú puedes ser que compres tu pecera, te compres un filtro adecuado para esa pecera. Pero si le empiezas a meter muchos peces, ya ahí empiezan los problemas. Entonces con moderación, investiga muy bien. Hay mucha información en internet. Hay muchos videos en YouTube de peces para tantos litros o artículos. En fin, es un consejo que te doy y un error que veo que cometen muchísimo. Así que por favor no lo hagan. El siguiente error que veo que se sigue repitiendo es cambiar el agua de una pecera en su totalidad. Cuando hacemos mantenimiento de un acuario no se cambia toda el agua. Solamente se cambia un porcentaje. Lo normal es que sea de un 50 a un 20 por ciento. Va a haber otros casos excepcionales en donde se cambia hasta un 80 o un 10 por ciento. Pero lo normal es de un 50 a un 30 por ciento más o menos. Es lo que la mayoría de nosotros cambiamos en las peceras. Entonces no se sacan peces, no se saca decoración, no se saca nada. Hay que dejar que el acuario esté estable. Hay bacteria ahí que tiene que estar presente para que el agua del acuario esté cristalina y esté en óptimas condiciones. Entonces no cambias toda el agua. Solamente un porcentaje. Es importante eso. Ahora, a la hora de hacer este mantenimiento, lo que se hace es utilizar un sifón. Tengo varios videos en el canal de cómo hacerle mantenimiento a un acuario. Te recomiendo que lo cheques. Ahí hablo mucho más a detalle de este tema. Incluso te muestro cómo le hago el mantenimiento a un acuario. Así que te recomiendo que le des una checada. Estoy seguro que te va a servir. Pero no cambies el agua en su totalidad. Y eso es solamente para casos súper excepcionales en donde a lo mejor se contaminó el agua o yo qué sé. Pero lo normal en un acuario ya estable no es cambiar tanta agua. Siguiente error que veo que también se repite bastantito es el de no poner un filtro. Un acuario tiene que tener un filtro. Bueno, hay algunos casos en donde puedes hacer un acuario plantado sin filtro ni calentador. Eso es para gente mucho más avanzada. Normalmente cuando compramos un acuario, pues bueno, sí necesitamos un filtro. Así que compra uno de acuerdo al tamaño de tu pecera. Te recomiendo filtro de cascada o filtro canister si es que quieres algo comercial. Son los más eficientes, los que quitan menos espacio y para mi gusto los que funcionan mejor. No digo que los otros no funcionen como las cabezas de poder. Sí funcionan, pero a mí no me gusta que quitan espacio dentro del acuario. Entonces, mejor uno de cascada o un canister. Hay de muchos precios, muchas marcas. Lo que yo te recomiendo es que compres uno que mueva mínimo 5 veces el volumen total de agua del acuario. Si es un filtro de cascada nos podríamos ir hasta 10. Entonces ahí te va a decir, este filtro mueve 2000 litros por hora. Y con ese número es como te tienes que guiar. Entonces si tu pecera es de 100 litros, entonces estaría moviendo 20 veces el volumen total de agua del acuario. Ya sería demasiado, pero es como para que lo tengas como referencia. Yo te estoy dando este número para que te vayas a lo seguro y para que no batalles. Créeme que 5 veces es un número bastante bueno, así que para que lo tomes en cuenta. Las bombas de aire no son un filtro. Lo único que van a hacer es oxigenar el acuario. Eso no te va a ayudar a mantener el agua en óptimas condiciones. Si quieres, puedes conectar un filtro de esponja que también son muy populares, son comerciales y funcionan. El problema es que quitan espacio dentro del acuario. Y para un acuario que lo que busca es adornar y lucir, pues no, no es una buena compra. Siguiente error y es alimentar en exceso a los peces. Esto hay que tener muchísimo cuidado porque pasa que cuando salimos de vacaciones dejamos a los peces encargados y entonces regresamos y es un relajo el acuario porque está el agua turbia, los peces se murieron, está lleno de residuos, de cosas. Y esto es porque pues la gente que no sabe va a alimentar hasta donde ellos creen. Entonces pues no hay límite ahí y es súper importante esto. Lo normal es que eches alimento que se puedan comer ellos en unos 3 a 5 minutos más o menos. Solo fíjate que no quede desperdicio ni que se vaya al fondo y que nadie se lo coma porque ahí empiezan los problemas. Lo normal es darles dos veces al día, pero ahí va a depender. Hay gente que tiene ciertos peces que a lo mejor necesitan más alimento o peces que necesitan menos alimento. Esto que te estoy diciendo es como más general. Siguiente error, el azul de metileno no es para que el agua se ponga de color azul y se vea bonito. Es un medicamento y ese va a matar la bacteria que ya se estableció en tu acuario que es esencial y fundamental para mantener el agua en óptimas condiciones. No eches azul de metileno a menos que necesites utilizarlo como medicamento. Esto también veo que se repite mucho y luego la gente pone ahí fotos de sus acuarios con azul de metileno y dicen miren qué bonito se ve así como el mar. No, créanme que es una muy mala idea y el medicamento debe usarse como tal. El acuario no es un antro y tiene que tener luz natural. Nada de que le meto luces rojas, amarillas y ya aparece una discoteca ahí. No, queremos luz natural y hay muchas opciones. Puedes utilizar luz casera de las que te cuestan 5 dólares o 100 pesos o hasta más baratas y te van a funcionar. Las plantas, si es que quieres meter, con esa van súper bien. Digo, obviamente hay de requerimientos más altos y todo, pero las plantas fáciles con esa luz sencilla, casera, van a funcionar. También tengo muchos videos en el canal y acuérdate también que lo normal es que la luz esté encendida de unas 6 a 8 horas. Este, como te digo, es un dato muy general, pero pues hay casos en los que se encienden más, hay casos en donde se encienden menos, pero esto es como que algo más general para todos los que tienen un acuario normal o convencional. Entonces sí, es importante lo de la luz. 8 horas no la dejes más porque puedes empezar a tener problemas de alga. Los peces obviamente necesitan descansar. Así que 8 horas es como que lo normal, incluso hasta 6. Siguiente error y es comprar peces enfermos. Es bien importante que encuentres un acuario de confianza. Me ha tocado ver muchos acuarios en donde venden peces enfermos y ni te das cuenta. Los peces se pueden enfermar de parásitos, de bacterias, de virus, de hongos, de muchísimas cosas. Entonces hay veces que no te das cuenta cuando tú compras al pez hasta después que ya lo metiste al acuario y entonces ya empezó el problema porque te contagió a todos los demás. Así que asegúrate de que el acuario en donde compres te venda peces sanos. Y a veces es muy notorio porque ves a los peces nadando lento o con manchas o puntos o cosas raras o aislados sobre todo. Entonces fíjate muy bien en todos esos síntomas. Es un poquito evidente cuando un pez está enfermo porque pues bueno, va a depender también del tipo de pez. El chiste es que te fijes que no tenga cosas raras como manchas, puntos o que esté nadando raro. Entonces asegúrate de comprar peces sanos. Créeme que puede ser que ya armaste tu acuario, te quedó bien bonito, ya tienes tus peces que ya llevan meses y de repente vas al acuario, compras uno y dices mira qué bonito pez, se ve sano, lo echas y entonces a los pocos días empiezas a ver que se te mueren y entonces empieza un contagiadero y ese es un problema. Por eso también te recomiendo que los pongas en cuarentena antes de meterlos al acuario. Me ha pasado que compro un pez que yo veo que está sano, lo pongo y entonces olvídense. Así que por más sano que se vea siempre una cuarentena, unas dos o tres semanitas para que ustedes puedan detectar si tiene algo raro. Claro, asegúrense que coma bien, asegúrense que no presente cosas raras como manchas, puntos, etcétera y listo, ya lo pueden meter. Pero es un error también que veo que cometen muchísimo. Siguiente error y bueno, no necesariamente es un error, puede ser que no pase nada, puede ser que sí, pero por cualquier cosa es mejor no hacerlo y es meter cosas artificiales dentro del acuario como por ejemplo adornos pintados y cosas así. A largo plazo se podrían despintar y entonces nuestro acuario se puede llenar de químicos no deseados. Incluso también si metemos rocas que pueden alterar los parámetros o decoración que estuvo contaminada, ahí también podríamos tener problemas. Hay que fijarnos muy bien en el tipo de decoración que queremos porque esto también es delicado y hay que asegurarnos que lo que metamos al acuario sea adecuado para el acuario. Hay una cantidad de alternativas impresionante en cuanto a rocas, raíces, plantas que la verdad se pueden conseguir actualmente y no necesariamente se tiene que pagar mucho dinero, pero sí hay que guiarnos muy bien. Yo siempre les voy a recomendar que traten de usar elementos naturales, no cosas artificiales. Estamos intentando recrear un ecosistema cerrado, entonces hay que tratar de que todo sea natural. Entonces, bueno, como les digo, es cuestión de gustos. A lo mejor hay gente que tiene adornos de muchos años y no pasa nada y está perfecto, pero puede ser que sí pase. Entonces, esta tómenla como un preventivo para que también no vayan a tener problemas después. Y bueno, vámonos con el último error y este es... ¿Cuál es el último error? Y bueno, vámonos con el último error y es algo que también veo que hace muchísimo y es cuando un pez se llega a enfermar. Y esto tiene que ver con medicar con lo primero que nos vendan en el acuario o en el establecimiento donde nos vamos a informar. Me ha tocado ver muchísimos casos en donde les recomiendan cosas que no tienen nada que ver con lo que tiene el pez. Así que antes de medicar, infórmate muy bien de lo que puede tener tu pez. Hay muchos síntomas que son muy evidentes como el itch, los puntitos blancos, los hongos. Se empieza a formar como una especie de pelusa, septicemia hemorrágica. El pez empieza como que a presentar manchas de sangre en el cuerpo. Y hay síntomas que te dicen casi casi luego luego que tiene, pero hay otros en donde a lo mejor se pueden confundir. Entonces, antes de medicar, asegúrate de que el medicamento que vas a usar sí realmente sea para lo que tiene el pez, porque puede ser muy contraproducente. Yo cuando empecé en este hobby, se me enfermaron los peces de Itch. Fui a informarme a un acuario, me recomendaron un medicamento, no voy a decir la marca. Eché el medicamento tal cual como me dijeron y me acuerdo que los peces empezaron todos a salir a la superficie, se empezaron a morir. Y tuve que hacer un cambio de agua enorme porque el medicamento era demasiado fuerte. Y tampoco me informaron que tenía que sacar los litros reales del acuario, que eso es importantísimo. Antes de medicar, si es que lo tienes que hacer, siempre es mejor medicar en cuarentena. Y si puedes sacar al pez para tratarlo aparte, es mejor. Pero hay casos en los que ya se contagiaron todos los demás y hay que medicar el acuario. Así que asegúrate que sea un medicamento que sea para lo que tienen los peces. Y además saca los litros reales, porque hay que medicar así. Ya que si por ejemplo mi pecera es de 600 litros y yo tengo 100 de decoración, pues entonces la pecera realmente sería de 500 litros reales. Así que toma en cuenta eso y restale el peso del sustrato de las raíces o rocas para poder hacer ese tratamiento. Y no solo aplica para medicamentos, aplica también para abonos o para cualquier cosa que le quieras echar al acuario. Entonces, bueno, de preferencia hay que dejar el acuario así. No se recomienda usar tanto químico, pero en caso de ser necesario y que tengas que medicar, toma en cuenta eso. Así que bueno, espero que este video te haya sido de utilidad. La verdad es que traté de abarcar todos los puntos que veo que son importantísimos y de cosas, como les digo, que veo que me preguntan mucho y de problemas que veo que se repiten a cada rato. Entonces espero que con este video haya quedado claro y te haya orientado un poquito, sobre todo si vas empezando. Por favor, si te gustó y te sirvió el video, no olvides dejar tu like, eso me ayudaría muchísimo. Y suscribirte por si aún no lo haces para seguir viendo más contenido de este tipo. Sin más que decir, me despido. Te mando un saludo y nos vemos hasta el próximo video.